Gracias y paz, amados hermanos. Como ustedes sabrán, estos últimos días estoy aprovechando para hacer unos vídeos cortos sobre el tema que se está llevando a cabo y lo que está sucediendo entre Israel y la franja de Gaza, concretamente contra el grupo terrorista Hamas. O bien estoy trayendo alguna información de noticias que estoy leyendo o bien comento algo que me parece importante y relevante en medio de todos estos sucesos. Algo que deben saber es que dependiendo los medios de comunicación que ustedes estén escuchando y estén viendo, las cosas pueden cambiar muchísimo. Esto lo hemos aprendido a lo largo de los años y con otros conflictos. Dependiendo el canal de televisión, la radio o el periódico que lean, dependiendo el medio de comunicación que ustedes estén viendo, van a estar a favor de Israel o en contra de Israel. Pero eso siempre ha sucedido. Cuando se dio la guerra entre Rusia y Ucrania, habían canales de televisión y periódicos que aplaudían las actitudes de Putin y de Rusia. Pero por otro lado, habían otras personas que lo condenaban completamente y estaban siempre a favor de Ucrania. Esto siempre va a suceder. Y estos son esos asuntos y temas que dividen poblaciones enteras, porque por un lado tendrás los que estarán gritando a favor de Palestina en estos momentos y por otro lado estarás encontrando personas que están a favor de Israel. En todo eso, siempre llamo a la gente a guardar su corazón y a tener cuidado con las fuentes de información que está consultando. ¿Por qué? Porque nos vemos nutridos de esas fuentes de información y si solo les interesa dar una parte de la información, pues tendremos una visión distorsionada del conflicto. Pero yo hoy no quiero traer aquí una información añadida. Tampoco quiero traer una noticia más. Quizá en el próximo vídeo de mañana, si hago otro corto, lo haré. Pero en el caso de hoy quería atraer sus atenciones con esta idea. Se está hablando de la próxima guerra mundial, de la tercera guerra mundial. Y he visto ya varios vídeos de personas que dicen que esto ya estaba profetizado y que esta será la puerta de entrada de la tercera guerra mundial, que ya será la definitiva. Y es cierto, me han estado mandando vídeos en estos días de profecías y profetas que hablaban sobre esto que estaba pasando, que están lanzando palabras sobre esto que está sucediendo. Y es curioso algo. Después de analizar algunos vídeos sobre los profetas que están hablando sobre estos sucesos, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo entre los países que van a participar. No se ponen de acuerdo entre las alianzas que se van a hacer. No se ponen de acuerdo entre el resultado de lo que va a suceder. Así que yo te advierto de la misma manera. Dependiendo a quién estés escuchando dentro de los medios cristianos, vas a recibir un tipo de información u otra. Pero algo que debes saber, y yo solo te lo dejo a modo de información, no es lo que yo digo, no es Juan Manuel dice, es algo que la historia respalda. Es esto. A lo largo de los años, siempre que ha pasado algo drástico, algo grave, un suceso como estos tipos de conflictos o guerras, siempre se levantan personas entre entornos cristianos que anuncian cosas que se vienen. Yo lo llamo las noticias proféticas. Son personas que cada vez que hay un conflicto, anuncia esa guerra mundial. Por ejemplo, ahora muchas personas están hablando de la tercera guerra mundial. ¿Qué dicen? Bueno, pues se va a aliar Irán con Palestina y el grupo terrorista Hamas. Luego Estados Unidos se va a aliar con Israel y ahí irán creciendo los aliados. Se va a meter China, se va a meter Rusia, se va a meter Corea y ahí va a explotar esto y va a acabar afectando al mundo entero. Pero cuando se dio el conflicto y la guerra entre Rusia y Ucrania hace un tiempo, personas también decían que ahí se iba a aliar la tercera guerra mundial. Porque unos iban a apoyar a Ucrania, otros vendrían a apoyar a Rusia y esto sería el detonante de la gran tercera guerra mundial. Parece que hay personas que tienen ganas de esa guerra. Parece que hay personas que leen en los libros de historia Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y parece que tienen ganas de vivir la tercera como si hubiera sido algo agradable. Lo mismo pasa con el tema del anticristo. ¿Y qué pasa con esto? Ahora salen vídeos de un personaje árabe, otros con un personaje judío o israelí y que está intentando amenizar las cosas. Cuidado. Pero cuando Obama llegó al poder, cuidado. Cuando se nombró al papa argentino que está ahora, cuidado. Cuando Felipe VI, el rey de España actualmente, llegó al cargo de rey, cuidado. Y cada vez que aparece un dirigente nuevo por la ONU, cuidado. Cuando Bukele empezó a actuar, cuidado. Hay personas que cada vez que sucede algo, buscan un versículo y la frase es, esto estaba profetizado, se viene tal cosa. Algo que debemos entender es que un día va a pasar, un día la gente va a acertar. Porque si estás diciendo cada vez va a haber guerra, va a haber guerra, va a haber guerra, va a haber guerra, un día a ciertas, un día a ciertas. Es cuestión de estadística. Pero desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, cada vez que ha habido un conflicto, se espera la tercera. Y hay creyentes que cada vez que suceden esto, es, estos son profecías que se están cumpliendo. Estos son profecías que se están cumpliendo. Parece que son personas que leen la Biblia con el periódico. Pero ahora, y yo te hago un desafío personal, ¿tú crees que cuando los cristianos del primer siglo, segundo siglo, leían al profeta Isaías y decían, uy, lo que está pasando ahora con Roma es esto? Luego pasa un tiempo, uy, lo que está pasando ahora con este imperio es esto. Uy, lo que está pasando ahora con la crisis económica es esto. Y que cada generación de creyentes ha tomado el periódico y ha dicho, uy, esto es Rusia, uy, esto es Estados Unidos. Ah, pero todavía no está ni Estados Unidos. Ya, pero esto es Estados Unidos. Ah, pero todavía no está ni estos países formados. Ya, pero esto es esto. Cada vez que tú buscas en los periódicos la Biblia, tienes un problema, creo yo, a la hora de interpretar las Escrituras. Porque las Escrituras no se interpretan con las noticias y con los periódicos. Así que, amados hermanos, yo llamo a tener un poco de sentido común en medio de todo lo que está pasando. Yo no niego las profecías. Yo soy el primero que me encanta leer a los profetas del Antiguo Testamento. Me encanta estudiar las profecías, tanto de los profetas mayores como de los profetas menores. Entonces, no me considero un erudito. Creo que tengo mucho que aprender, pero me encanta profundizar en el estudio de las profecías. Quiero aprender mucho sobre las profecías, pero lo que no voy a hacer es analizar las profecías de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, con el periódico del momento, con el suceso del momento y con el personaje del momento. Porque las personas andan muy confusas. Luego esto a lo mejor se calma, luego no. Nadie sabe lo que va a pasar mañana con este conflicto exactamente. Y ahí las personas, otra vez, ¿era o no era? Bueno, pues mañana ya esperamos otro conflicto entre Israel e Irán, entre Israel y Arabia Saudí, o entre Estados Unidos y China. Y ahí otra vez volvemos con los mismos vídeos de profecías y anuncios de Tercera Guerra Mundial. Y una vez, como he dicho antes, alguien acertará. Tengan un poco de prudencia a la hora de anunciar cosas. Y sobre todo, yo esto lo digo para las personas que lo hacen con las mejores intenciones. Tengan cuidado a la hora de decir, la Biblia dice, así dice el Señor, cuando a lo mejor su interpretación no es lo que la Biblia está diciendo. Es un tanto peligroso afirmar Dios dice cuando no ha dicho directamente Dios eso en su palabra. Sigamos orando. Como creyentes, algo debemos saber. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir pidiendo por la salvación de muchas almas que están ahí y por la salvación de otros países que están en conflicto y de los que no está hablando nadie. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Esa es nuestra tarea principal. Pero no perdamos el foco, amados hermanos, en Cristo. Cumplamos la gran comisión. Sigamos predicando el Evangelio. Sigamos orando por esas personas. Sigamos teniendo almas en nuestras oraciones para su salvación y conversión. Y te damos un poco de prudencia a la hora de ver estas situaciones y ya crear una situación alarmante en la vida de muchas personas. Así que les llamo a orar, a predicar y a confiar. El Señor guarda a su pueblo. Que el Señor nos mantenga firmes en su palabra, firmes en la fe y seguros de que en él estamos confiados.